Muchas organizaciones que ya, pues afortunadamente, a diferencia de antes de hace unos 20, 30 años, ya tienen sistemas de mejora, tienen sistemas obviamente de calidad, de gestión de calidad, medio ambiente, entre otros normativos, pero también es interesante que les esté interesado a activar un sistema interno, que es el de mejora continua. Y se dan cuenta que alrededor de todo esto, pues hay organizaciones que tienen diferentes modelos, que tienen diferentes técnicas, que tienen diferentes formas de introducir o de coordinar o de hacer. Y entonces entras en una preocupación de decir, oye, pues yo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi sistema de mejora? Entonces, un primer punto es que no existen soluciones mágicas. Es decir, no hay una sola herramienta, un solo modelo que sea el que puede ayudarte en todo. De hecho, es un error, por ejemplo, pensar que solamente con uno de los modelos vas a poder construir, ejecutar y tener sanos iniciativas de mejora continua. Es decir, puede ser Lean, o puede ser Six Sigma, o puede ser lo que tú quieras, puede ser TPM, o puede ser un enfoque financiero. De todas maneras, todas y todos los modelos, pues deben de irse aplicando en función de las necesidades de cada organización, ¿no? Pregunta número cuatro, ¿no? ¿Qué tipo de métodos y enfoques usan? O sea, yo sí siempre pregunto. Yo siempre pregunto, a ver, ¿y qué tipo de problemas resuelven? ¿Qué tipo de problemas resuelven, no? Dime con qué pasos, con qué método, etcétera. Y entonces, uno empieza a escuchar, yo utilizo PDCA, ¿no? Algunos países en Sudamérica, porque nos escucha gente en Centro y Sudamérica, le dicen pera, en lugar de PDCA, es planear, ejecutar, revisar y actuar. O planear, ejecutar, verificar y actuar. Bueno, pues cualquiera es lo mismo. Pero muchas organizaciones nos dicen, no, yo utilizo ocho pasos, pasos de la mejora, identificación del problema, entendimiento, análisis de causa, etcétera. Algunos ya están utilizando modelos de diseño, están utilizando QC Story 2, están utilizando The Mic, o están utilizando los mismos pasos de acción correctivo preventiva, ¿no? De capa, también, que al final son los mismos de solución de problemas, ¿no? Pero lo que es importante es que uno tiene que entender si esa organización, todas las mejoras, las trata de abordar con el método de solución de problemas, que es muy común, muchísimas organizaciones quieren estar haciendo mejora continua, equipos, individuales, mejoras rápidas, pero siempre les están pidiendo que sigan este modelito, que es dónde está el problema, cuál es la causa y cuál es la solución. Pero para las personas que ya saben la solución, les cuesta mucho trabajo ponerse a hacer esto y lo consideran muy burocrático, porque ya sabes la situación, ya sabes cuál es la solución y tu reto es cómo lo implantas. Entonces, es importante entender, para mí, es muy importante saber si lo que están viviendo es el enfoque de solución de problemas, que es este, o están utilizando ya también el enfoque, esto es académicamente o científicamente válido, el enfoque de diseño. El enfoque de diseño es diferente, el enfoque de diseño, como ustedes pueden ver ahí, lo que las organizaciones están haciendo es usar métodos en donde hay que decir dónde estoy, dónde quiero estar o cómo quiero estar o cómo debe funcionar y qué tengo que hacer para hacer esa transición. Finalmente es cambio, puede ser disruptivo, discontinuo, innovación, llámenle como quieran, pero el enfoque se llama enfoque de diseño, ¿muy bien? Eso entonces a muchísimas organizaciones simplemente se les abre el cerebro y dicen, ah, entonces no les tengo que pedir a todos que me hagan un diagrama de pescado. Pues no, no es obligatorio. Si la persona de electrónica entra a ver el proceso y se da cuenta que ya hay una tecnología mejor, que nada más hay que comprar unos nuevos microswitches o unos relays o algo en las bombas hidráulicas o algo de un proceso, ¿a poco le vas a decir que tiene que llenar siete formatos para que pueda implantar la mejora? Pues ellos son electrónicos o son de TI, o sea, ellos entienden que básicamente eso que se está viendo ahí es arcaico y que lo que hay que hacer es una mejora. ¿Para qué le metes tanto paso? Básicamente es on toy, dónde quiero estar y cómo le hago. Entonces esto es muy importante si quieres fortalecer tu sistema de mejora, entender cuál es el o los enfoques que realmente está utilizando la organización. Y en mi experiencia, la verdad es que muchas organizaciones se quedaron atoradas nada más en este enfoque. Todo lo quieren resolver con enfoques de solución de problemas. Tenemos un webinar donde hablamos de metodologías. Entonces no voy a explicar cada una de estas, pero si les suena alguna de ellas como común, 8 pasos, Q's Story, A3, el A3 es el Just Do It, está también 8D, Quick Response, Six Sigma, Evento Kaizen, Mejora Rápida, muchas de estas, todas son del enfoque de solución de problemas. Todas siguen el marco de trabajo de problema, causa, solución. Pero en la práctica también existen muchos otros modelos y metodologías que tienen que ver con el enfoque de diseño. Por ejemplo, reingenierías, está bien, pasos de diseño que se llama Q's Story 2, Evento Kaizen con enfoque de diseño, Design for Six Sigma. Muchas de las mejoras de 5 S son de diseño realmente. Dónde está la reingeniería, desarrollo de nuevos productos, automatización de procesos, etc. Entonces abre un portafolio muy interesante para una organización, aún aunque tenga el enfoque de proyectos, se abre un enfoque muy bonito, un abanico muy bonito de oportunidades para decir, ok, entonces el primer año que yo voy a fortalecer esto, voy a aumentar un par de metodologías. El segundo año otras metodologías. Y en tres años ya tengo un abanico más amplio y entonces dependiendo del tipo de reto, es el tipo de metodología que vamos a implantar en mi organización. Crece tu órgano de excelencia operacional o crece tu órgano, organismo de mejora continua a tus coordinadores y crecen en diferentes herramientas y no todas tienen que ver con mejora continua. Hay herramientas también de finanzas, de salud, de ergonomía, otras que vale la pena estudiar. Espero ser claro en este sentido. Gracias.